Bueno, el primero de los casos que tenemos en la mañana de hoy, los recibimos de parte de Ispelia Benilde Quiroz, que nos ha escrito al servicio de atención gratuita de micondominio.com y tiene la siguiente duda. Ella quiere saber cuántos libros debe llegar el condominio de un edificio. Sí, Ispelia, que esta respuesta está muy bien establecida en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, que señala que, primero, que la función de llevar los libros del condominio le corresponde, o la atribución de llevar los libros del condominio le corresponde al administrador y habla justamente de tres libros principales. El libro de acta de asamblea de propietarios, que nosotros también le llamamos el libro de acuerdos, porque no siempre los acuerdos que se estampan en el libro provienen de la asamblea, también pueden provenir de un proceso de consulta por escrito. El libro de actas de la Junta de Condominio, que es el que, donde se estampan todas las resoluciones y acuerdos que hayan tomado los miembros de la Junta, y no habla del libro diario de contabilidad. Y solamente habla de estos tres libros que deben ser sellados por un notario público. Ya antes se decía que podía ser ante el juez del municipio, pero ya la Ley de Registro de Notariado Público, pues, nos indica que justamente es la notaría pública la que se encarga de sellar estos libros. El libro de contabilidad, el libro, sí, el libro diario, que es lo que nosotros llamamos el libro diario. Pero no obstante, también hemos escuchado a los expertos que pueden llevar otros libros auxiliares cuando son requeridos. Por ejemplo, en este momento que tenemos este tema de la dolarización, nosotros podemos llevar un libro auxiliar que nos indique cómo es el movimiento de las divisas. El libro auxiliar de manejo de divisas es un libro que debería, casi que obligatoriamente, llevar la comunidad de copropietarios. ¿Para qué? Bueno, para que justamente haya transparencia con el tema de las divisas, que se puedan hacer los asientos del ingreso y egreso de esta divisa cuando existen cambios, cuando se establece a qué tasa de cambio se hizo la transacción y que pueda existir transparencia. Transparencia en todas las negociaciones o en todas las operaciones que tiene un condominio. Así que esto es básicamente lo que, es todo lo que dice la ley de propiedad horizontal y además, no solamente la ley de propiedad horizontal, sino también las prácticas uniformes, las prácticas contables que son de uniforme cumplimiento que llevan los contadores públicos. Así que esos tres libros principales, obligatorios, y el libro auxiliar de divisas, son los libros que debería llevar a un condominio para mantener la transparencia y la credibilidad de la salud financiera de un condominio. De esta manera, le damos la respuesta a Isbelia Benilde, quien nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de milcondominio.com.